4. LA FAMILIA DE PIEDRA Menudeando el paso y saltando sobre los obstáculos que se hallaban en su camino, Lanela se dirigió a la casa que está detrás de los talleres de maquinaria, y junto a las cuadras donde rumiaban, pausada y gravemente, las sesenta mulas del establecimiento. Era la morada del señor Centeno de moderna construcción, si bien nada elegante ni aún cómoda. Baja de techo, pequeña para albergar en sus tres piezas a los esposos Centeno, a los cuatro hijos de los esposos Centeno, al gato de los esposos Centeno, y por añadidura, a Lanela. La casa, no obstante, figuraba en los planos de vitela de aquel gran establecimiento, ostentando orgullosa, como otras muchas, este letrero, vivienda de Capataces. En el interior el edificio servía para probar prácticamente un aforismo que ya conocemos, por haberlo visto anunciado por la misma Marianela, es, a saber, que ella, Marianela, no servía más que de estorbo. En efecto, allí había sitio para todo. Para los esposos Centeno, para las herramientas de sus hijos, para mil cachevaches de cuya utilidad no hay pruebas inconcusas, para el gato, para el plato en que comía el gato, para la guitarra de Tanasio, para los materiales que él mismo empleaba en componer garrotes, cestas, para media docena de colleras viejas de mulas, para la jaula del mierlo, para los dos peroles inútiles, para un altar en que la Centeno ponía la divinidad ofrenda de flores de trapo y unas velas seculares, colonizadas por las moscas. Para todo absolutamente, menos para la hija de la canela. Frecuentemente se oía, que no he de dar un paso sin tropezar con esta condenada canela. También se oía esto. Vete a tu rincón, que criatura. Ni hace ni deja hacer a los demás. La casa constaba de tres piezas y un desván. Era la primera, a más de comedor y sala, alcoba de los centenos mayores. En la segunda dormían las dos señoritas, que eran ya mujeres, y se llamaban la mariuca y la pepina. Tanasio, el primogénito, se agasajaba en el desván, y Celipín, que era el más pequeño de la familia y frisaba en los doce años, tenía su dormitorio en la cocina. La pieza más interna, más remota, más crepuscular, más ahumada y más inhabitable de las tres que componían la morada centenil. Lanela, durante los largos años de su residencia allí, había ocupado distintos rincones, pasando de uno a otro conforme lo exigía la instalación de mil objetos, que no servían sino para robar a los seres vivos su último pedazo de suelo habitable. En cierta ocasión, no conocemos la fecha con exactitud, Tanasio, que era tan imposibilitado de piernas como de ingenio, y se había dedicado a la construcción de cestas de avellano, puso en la cocina, formando pila, hasta media docena de aquellos ventrudos ejemplares de su industria. Entonces la de la canela volvió tristemente sus ojos en derredor, sin hallar sitio donde albergarse, pero la misma contrariedad sugirió la repentina y felicísima idea, que al instante puso en ejecución. Metióse bonitamente en una cesta, y así pasó la noche en fácil y tranquilo sueño. Indudablemente aquello era bueno y cómodo. Cuando tenía frío, tapábase con otra cesta. Desde entonces, siempre que había garrotes grandes, no careció de estuche en que encerrarse. Por eso decían en la casa, duerme como una laja. Durante la comida, y entre la agazara de una conversación animada sobre el trabajo de la mañana, oíase una voz que bruscamente decía, toma. La nela recogía una escudilla de manos de cualquier centeno grande o chico, y se sentaba contra el arca a comer sosegadamente. También solía oírse al fin de la comida la voz áspera y becerril del señor centeno, diciendo a su señora en tono de reconvención. «¡Mujer, que no has dado nada a la pobre nela!» A veces acontecía que la señana, este nombre se había formado de señora Ana, moviera la cabeza para buscar con los ojos, por entre los cuerpos de sus hijos, algún objeto pequeño y lejano, y que al mismo tiempo dijera. «¡Pues qué! Estaba ahí. Yo pensé que también hoy se había quedado en Aldeacorba». Por las noches, después de cenar, rezaban el rosario. Tambaleándose como sacerdotisas de vaco y revolviendo sus apretados puños en el hueco de los ojos, la mariuca y la pepina se iban a sus lechos, que eran cómodos y confortantes, paramentados con abigarradas colchas. Poco después, oíase un roncante dúo de contraaltos aletargados que duraba sin interrupción hasta el amanecer. Tanasio subía al alto aposento, y Celipín se acurrucaba sobre haraposas mantas, no lejos de las cestas donde desaparecía la nela. Acomodados así los hijos, los padres permanecían un rato en la pieza principal, y mientras Centeno, sentándose estiradamente junto a la mesilla y tomando un periódico, hacía mil muecas y visajes que indicaban el atrevido intento de leerlo. La señana sacaba del arca una media repleta de dinero, y después de contado y de añadir o quitar algunas piezas, lo volvía a poner cuidadosamente en su sitio. Sacaba después diferentes líos de papel que contenía monedas de oro, y trasegaba algunas piezas de uno en otro apartadijo. Entonces solían oírse frases sueltas como estas. He tomado treinta y dos reales para el refajo de la mariuca. A Tanasio le he puesto los erreales que se le quitaron. Sólo nos faltan once duros para los quinientos. O como estas. Señores diputados que dijeron sí, ayer celebró una conferencia, etc. Los dedos de la señana sumaban, y el desinforoso Centeno seguía tembloroso y vacilante en los renclones, para poder guiar su espíritu por aquel laberinto de letras. Aquellas frases iban poco a poco resolviéndose en palabras sueltas, después en monosílabos. Oíase un bostezo, otro, y al fin, todo quedaba en plácido silencio, después de extinguida la luz, a cuyo resplandor había enriquecido sus conocimientos el capatá de mulas. Una noche, después que todo cayó, dejóse oír ruido de cestas en la cocina, como allí había alguna claridad, porque jamás se cerraba la madera del ventanillo. Zilipín Centeno, que no dormía aún, vio que las dos cestas más altas, colocadas una contra otra, se separaban abriéndose como las conchas de un bivalvo. Por el hueco aparecieron la naricilla en los negros ojos de la Nela. —¡Celipín, celipinillo! —dijo ésta, sacando también su mano. —¿Estás dormido? —No, despierto estoy. Nela, pareces una almeja. ¿Qué quieres? —Toma, toma esta peseta que me dio esta noche un caballero, hermano de don Carlos. ¿Cuánto has juntado ya? Este sí que es un regalo. Nunca te había dado más que cuartos. —Dame acá. Muchas gracias, Nela —dijo el muchacho incorporándose para tomar la moneda—. Cuarto a cuarto ya me has dado al pie de treinta y dos reales. Aquí lo tengo en el seno. Muy bien guardadito en el saco que me diste. Eres una real moza. —Yo no quiero para nada el dinero. Guárdalo bien, porque si la señana te lo descubre, creerá que es para vicios y te pegará con el palo grande. —No, no es para vicios. No es para vicios —dijo el chico con energía, oprimiéndose el seno con una mano mientras sostenía su cabeza en la otra. Es para hacerme hombre de provecho. Nela, para hacerme hombre de pesquis, como muchos que conozco. El domingo, si me dejan ir a Villa Mojada, he de comprar una cartilla para aprender a leer, ya que aquí no quieren enseñarme. Corcholis, aprenderé solo. —¡Ay, Nela! Dicen que don Carlos era hijo de uno que barría las calles en Madrid. El solo, solito, él, con la ayuda de Dios, aprendió todo lo que sabe. —Puede que pienses tú hacer lo mismo, bobo. Corcholis, puesto que mis padres no quieren sacarme de estas condenadas minas, yo me buscaré otro camino. Sí, ya verás quién es Celipín. Yo no sirvo para esto, Nela. Deja tú que tengas reunida una buena cantidad, y verás, verás cómo me planto en la villa y allí, o tomo el tren para irme a Madrid, o un vapor que me lleve a las islas de allá lejos, o me meto a servir con tal que me dejen estudiar. —¡Madre de Dios divino! ¡Qué calladas tenías esas picardías! —dijo la Nela, abriendo más las conchas de su estuche y echando fuera toda la cabeza. —Pero tú me tienes por bobo. —Ay, Nelilla, estoy rabiando. Yo no puedo vivir así. Yo me muero en las minas. Corcholis. Paso las noches llorando y me muerdo las manos y... —No te asustes, Nela. Ni me creas malo por lo que voy a decirte. A ti sola te lo digo. —¿Qué? —Que no quiero a mi madre ni a mi padre como los debiera querer. —Ea, pues si haces eso, no te vuelvo a dar un real. Celipín, por amor de Dios, piensa bien lo que dices. —No lo puedo remediar. Ya ves cómo nos tienen aquí. Corcholis. No somos gente, sino animales. A veces se me pone en la cabeza que somos menos que las mulas. Y yo me pregunto si me diferencio en algo de un borrico. Coger una cesta llena de mineral y echarla en un vagón. Empujar el vagón hasta los hornos. Revolver con un palo el mineral que se está lavando. ¡Ay! Al decir esto, los sollozos cortaban la voz del infeliz muchacho. —¡Corcholis! El que pase muchos años en este trabajo al fin se ha de volver malo y sus sesos serán de calamina. No, Celipín no sirve para esto. Les digo a mis padres que me saquen de aquí y me pongan a estudiar. Y responden que son pobres y que yo tengo mucha fantasía. Nada, nada. No somos más que bestias que ganamos un jornal. ¿Pero tú no me dices nada? Lanela no respondió. Quizás comparaba la triste condición de su compañero con la suya propia, hallando ésta infinitamente más aflictiva. —¿Qué quieres tú que yo te diga? replicó al fin. Como yo no puedo ser nunca nada, como yo no soy persona, nada te puedo decir. Pero no pienses esas cosas malas. No pienses eso de tus padres. —Tú lo dices por consolarme. Pero bien ves que tengo razón y me parece que estás llorando. —Yo no. Sí, tú estás llorando. —Cada uno tiene sus cositas que llorar —repuso María con voz sofocada. —Pero ya es tarde, Celipe, y es preciso dormir. —Todavía no, corcholis. —Sí, hijito, duérmete y no pienses en esas cosas malas. Buenas noches. Cerraronse las conchas de almeja y todo quedó en silencio. Se ha declamado mucho contra el positivismo de las ciudades. Plaga que entre las galas, y el esplendor de la cultura, corroe los cimientos morales de la sociedad. Pero hay una plaga más terrible, y es el positivismo de las aldeas, que petrifica millones de seres, matando en ellos toda ambición noble y encerrándoles en el círculo de una existencia mecánica, brutal y tenebrosa. Hay en nuestras sociedades enemigos muy espantosos, a saber, la especulación, el agio, la metalización del hombre culto, el negocio. Pero sobre estos descuella un monstruo que a la callada destroza más que ninguno. Es la codicia del aldeano. Para el aldeano codicioso no hay ley moral, ni religión, ni nociones claras del bien. Todo esto se resuelve en un alma con supersticiones y cálculos groseros, formando un todo inexplicable. Bajo el hipócrita candor se esconde una aritmética parda que superen agudeza y perspicacia a cuanto idearon los matemáticos más expertos. Un aldeano que toma el gusto a los ochavos y sueña con trocarlos en plata para convertir después la plata en oro, es la bestia más innoble que puede imaginarse, porque tiene todas las malicias y sutilezas del hombre y una sequedad de sentimientos que espanta. Su alma se va condensando hasta no ser más que un graduador de cantidades. La ignorancia, la rusticidad, la miseria en el vivir, completan esta abominable pieza, quitándole todos los medios de disimular su descarnado interior. Contando por los dedos, es capaz de reducir a números todo el orden moral, la conciencia y el alma toda. La señana y el señor Centeno, que habían hallado al fin, después de mil angustias, su pedazo de pan en las minas de Socartes, reunían, con el trabajo de sus cuatro hijos, un jornal que les habría parecido fortuna de príncipes en los tiempos en que andaban de feria en feria vendiendo pucheros. Debe decirse, tocando a las facultades intelectuales del señor Centeno, que su cabeza, en opinión de muchos, rivalizaba en dureza con el martillo pilón montado en los talleres, no así tocante a las diseñana, que parecía mujer de muchísimo caletre y trastienda, y gobernaba toda la casa, como gobernaría el más sabio príncipe sus estados. Ella apandaba bonitamente el jornal de su marido y de sus hijos, que era una hermosa suma, y cada vez que había cobranza, parecíale que entraba por las puertas de su casa el mismo Jesús sacramentado. Tal era el gusto que la vista de las monedas le producía. La señana daba muy pocas comodidades a sus hijos en cambio de la hacienda que con las manos de ellos iba formando. Pero como no se quejaban de la degradante miseria en que vivían, como no mostraban nunca pujos de emancipación, ni anhelo de otra vida mejor y más digna de seres inteligentes, la señana dejaba correr los días. Muchos pasaron antes que sus hijas durmieran en camas, muchísimos antes que cubrieran sus lozanas carnes con vestidos decentes. Dábales de comer sobria y metódicamente, haciéndose partidaria en esto de los preceptos higiénicos más en boga. Pero la comida en su casa era triste, como un pienso dado a seres humanos. En cuanto al pasto intelectual, la señana creía firmemente que con la erudición de su esposo, el señor Centeno, adquirida en copiosas lecturas, tenía bastante la familia para merecer el dictado de Sapientísima, por lo cual no tardó en atiborrar el espíritu de sus hijos con las rancias enseñanzas que se daban en la escuela. Si los mayores asistieron a ella, el más pequeño viose libre de maestros, y engolfado vivió durante doce horas diarias en el embrutecedor trabajo de las minas, con lo cual toda la familia navegaba ancha y holgadamente por el inmenso piélago de la estupidez. Las dos hembras, Mariuca y Pepina, no carecían de encantos, siendo los principales su juventud y su robustez. Una de ellas leía de corrido, la otra no, y en cuanto conocimientos del punto, fácilmente se comprende que no carecería de algunos rudimentos quien vivía entre risueño coro de ninfas de distintas edades y procedencias, ocupadas en un trabajo mecánico y con boca libre. Mariuca y Pepina eran muy apechugadas, muy derechas, fuertes y erguidas como amazonas. Vestían falda corta, mostrando media pantorrilla y el carnoso pie descalzo, y sus rudas cabezas habrían lucido mucho sosteniendo un arquitrave como las mujeres de la caria. El polpillo de la calamina que las tenía de pies a cabeza, como a los demás trabajadores de las minas, daba el isaire de colosales figuras de barro crudo. Tanás era un hombre apático, su falta de carácter y de ambición rayaban en el idiotismo. Encerrado en las cuadras desde su infancia, ignorante de toda travesura, de toda contrariedad, de todo placer, de toda pena, aquel joven, que ya había nacido dispuesto a ser máquina, se convirtió poco a poco en la herramienta más grosera. El día en que semejante ser tuviera una idea propia, se cambiaría el orden admirable de todas las cosas, por el cual ninguna piedra puede pensar. Las relaciones de esta prole con su madre, que era la gobernadora de toda la familia, eran las de una docilidad absoluta por parte de los hijos y de un dominio soberano por parte de la señana. El único que solía mostrar indicios de rebelión era el chiquitín. La señana, en sus cortos alcances, no comprendía aquella aspiración diabólica a dejar de ser piedra. Por ventura había existencia más feliz y ejemplar que la de los peñascos. No admitía, no, que fuera cambiada, ni aún por la del canto rodado. Y señana amaba a sus hijos, pero hay tantas maneras de amar. Ella les ponía por encima de todas las cosas, siempre que se avinieran a trabajar perpetuamente en las minas, a amasar en una sola artesa todos sus jornales, a obedecerla ciegamente, y a no tener aspiraciones locas, ni afán de lucir galas, ni de casarse antes de tiempo, ni de aprender diabluras, ni de meterse en sabidurías. Porque los pobres, decía, siempre habían de ser pobres, y como pobres portarse, y no querer parlanchinear como los ricos y gente de la ciudad, que estaba toda comida de vicios y podrida de pecados. Hemos descrito el trato que tenían en casa de Centeno los hijos para que se comprenda el que tendría la Nela, criatura abandonada, sola, inútil, incapaz de ganar jornal, sin pasado, sin porvenir, sin abolengo, sin esperanza, sin personalidad, sin derecho a nada más que al sustento. Señana se lo daba, creyendo firmemente que su generosidad rayaba en heroísmo. Repetidas veces dijo para sí al llenar la escudilla de la Nela, ¡qué bien que me gano mi puestecito en el cielo! Y lo creía como el Evangelio. En su cerrada mollera no entraban ni podían entrar otras luces sobre el santo ejercicio de la caridad. No comprendía que una palabra cariñosa, un halago, un trato delicado y amante quisieran olvidar al pequeño su pequeñez, al miserable su miseria. Son heroísmos de más precio que el bodrio sobrante de una mala comida. ¿Por ventura no se daba lo mismo al gato? Y éste al menos oía las voces más tiernas. Jamás oyó a la Nela que se la llamara Michita, Monita, ni que le dijeran Repreciosa, ni otros vocablos velosos y conmovedores con que era obsequiado el gato. Jamás se le dio a entender a la Nela que había nacido de criatura humana como los demás habitantes de la casa. Nunca fue castigada, pero ella entendió que este privilegio se fundaba en la desdeñosa lástima que inspiraba su menguada constitución física y de ningún modo en el aprecio de su persona. Nunca se le dio a entender que tenía un alma pronta a dar ricos frutos si se la cultivaba con esmero, ni que llevaba en sí, como los demás mortales, ese destello del eterno saber que se nombra inteligencia humana, y que de aquel destello podían salir infinitas luces y lumbre bienhechora. Nunca se le dio a entender que en su pequeñez fenomenal llevaba en sí el germen de todos los sentimientos nobles y delicados, y que aquellos menudos brotes podían ser flores hermosísimas y lozanas, sin más cultivo que una simple mirada de vez en cuando. Nunca se le dio a entender que tenía derecho, por el mismo rigor de la naturaleza al criarla, a ciertas atenciones de que pueden estar exentos los robustos, los sanos, los que tienen padres y casa propia, pero que corresponden por jurisprudencia cristiana al inválido, al pobre, al huérfano y al desheredado. Por el contrario, todo le demostraba su semejanza con un canto rodado, el cual ni siquiera tiene forma propia, sino aquella que le dan las aguas que lo arrastran y el puntapié del hombre que lo desprecia. Todo le demostraba que su jerarquía dentro de la casa era inferior a la del gato, cuyo lomo recibía las más finas caricias, y a la del mirlo, que saltaba en su jaula. Al menos, de estos no se dijo nunca con cruel compasión. Pobrecita, mejor cuenta le hubiera tenido morirse.